Oiganme, estamos en el Parque de la Choca disfrutando y apoyando el comercio orgullosamente tabasqueño de toda la República Mexicana. Mira Alejandro, tómale por favor. Va a haber estos productos orgullosamente de Comalcalco, Tabasco, la espiga del sureste, en donde va a encontrar calidad. Y mira mi querido Alejandro, la envoltura dorada, ¿verdad? De nivel internacional. Tabasco sigue creciendo de una manera impresionante, de su manera de preparar las cosas y económicamente el comercio igual. Querido amigo, primero que nada, buenas tardes, ¿tu nombre? Daniel Gómez, tu servidor. Danielito, ahí estamos viendo en este momento imágenes. Vámonos por acá Alejandro, ¿qué tenemos aquí Daniel? Por ahí tenemos lo que es la cocoa natural, que sirve para lo que es la repostería, para bebidas, sobre todo es un producto que no contiene azúcar, 0% de azúcar. Es ideal para ese sabor exquisito, único que andas buscando de sabor chocolate. Excelente, de aquí nos vamos con este producto blanco que se ve riquísimo. Así es, sobre todo es la avena con canela, pero déjame decirte algo muy importante, lo puedes usar como para preparar horchata. Le puedes agregar lo que es la leche evaporada, clavel, y sabe deliciosa, es la avena con canela. Oye, y de aquí tenemos dos productos igual que se ven muy ricos, un empaque muy sencillo, pero lo que cuenta es el sabor y la calidad. Así es, por acá mire, tenemos lo que es el cocuadrín. ¿El qué, perdón? Cocuadrín. Cocuadrín, tómalo Alejandro. Es un producto, es el corazón de la semilla, el cacao, es el delicioso sabor chocolate. Para preparar bebida, si hemos probado otros sabores diferentes, créemelo, esto es de talla internacional, de talla de otro nivel realmente, que no nos quedemos con lo básico. Esto está de punta realmente. Muy bien, y bueno Alejandro, mira por favor, tómale aquí, aquí hay algo interesante Alejandro, vemos avena, vemos chía, vemos linaza y justamente amaranto. ¿Qué tenemos aquí? Sobre todo la envoltura, muy bien hecha y excelente nivel. Así es, es un producto que tiene avena con chía, linaza y amaranto, sobre todo para preparar licuados, puedes agregarle lo que es trocitos de tu preferencia de fruta, ya sea fresa, ya sea plátano, manzana, papaya. Pero déjame también decirte que es un producto que afecta para bien tu salud, porque regulariza lo que es el tránsito intestinal, baja lo que es los niveles de colesterol, también los triglicéridos, para que te sientas mejor, para que andes al 100 lleno de energía y sobre todo vengas aquí al parque La Choca a disfrutar, ahora sí, este día en esta tarde. Excelente Alejandro, vámonos con estas imágenes de todos estos productos, orgullosamente de Comalcalco Tabasco, redes sociales, número telefónico, ¿dónde los podemos comprar? Aquí, aquí ahora sí nos puedes encontrar en lo que es la espiga del sureste y nos puedes encontrar ahí en la lona, en la parte de abajo, ahí están nuestras redes sociales. Excelente, pues ahí está un producto orgullosamente tabasqueño con cinco años de antigüedad. Así es, desde Comalcalco. Me da mucho gusto conocerte paisano, apóye lo nuestro, apoya el comercio orgullosamente tabasqueño, igual un saludo con mucho cariño a las redes sociales, estamos en vivo. Tómale Alejandro a nuestra amiga que nos está grabando para el Facebook justamente de los productos que estamos vendiendo, pero sobre todo mira Alejandro, nada más te das cuenta en la envoltura, la calidad que está manejando Tabasco ya, no solamente a nivel estatal, sino nacional e internacional. Esto es Tabasco, representando orgullosamente a México, el bello municipio de Comalcalco, Tabasco. Oiga